Dios mío, por favor, a toda la gente linda, vamos con este mix, no desaprovechen esta canción, es muy bonita. La canta Gladys para todos ustedes, suena así. ¿Cómo es para atrás? La canta Gladys para todos ustedes, suena así. 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 Ay, como me gusta el señor ¿Qué? Todo el mundo nos separa Tu abicción te hizo partir Las promesas que me hiciste Fueron falsas para mí Sufrirás, llorarás Y de tu vida te vendrás Y de tu alma mi cariño Sufrirás, llorarás Y de tu vida te vendrás Adorándome cariño Tu abicción te hizo partir Y de tu vida te vendrás Y de tu vida te vendrás Te bendito que aquí me abrigo De tu orgullo que no me quedo Y de tu vida te vendrás Y de tu vida te vendrás Y de tu vida te vendrás Ay, como me gusta el señor Y de tu vida te vendrás Fueron falsas para mí Fueron falsas para mí Ay, no, como me gusta el día Y de tu vida te vendrás Y de tu vida te vendrás Y de tu vida te vendrás Has manchado el juramento Que un día nos hicimos Te levantaron ¡Chiquirri! ¡Feliz cumpleaños, Chiquirri! Cuando tienes un último ¡Feliz cumpleaños, Chiquirri! ¡Chiquirri! Aquí está Gladys, Chiquirri ¡Escucha, escucha, escucha! ¡Gran Sablari! Es cariño, tío Con vos por ella, mi amor Eres un hombre De lo que me sentí ¡Ven, no me necesito! ¡Ven! No me vas a llorar Has manchado el juramento ¡Qué bonito, baila! Trabaja, sinizedad De lo que me gustó ¡Qué bonito, baila! ¡Qué bonito, baila! La vida para mí no fue nada ¡Ven! Vengo, chicos ¡Escucha, escucha! ¡Ven, no me necesito! ¡Ven! ¡Ven, no me necesito! ¡Ven, no me necesito! ¡Ven, no me necesito! ¡Feliz cumpleaños, Chiquirri! ¡Feliz cumpleaños, Chiquirri! ¡El peludo en el mundo! ¡Oh, Abelardito! ¡Abelardito! ¡Chiquirri! ¡Me ha traído Abelardito! ¡Ah! Te necesitaría un tiempo No vas poder cambiarte De la derecha no pierde Que no tienes sentido ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! No vas a llorar Has manchado Que no tienes sentido Siempre que no hay De mi vida De mi vida Para mí no hay nada Solo espera Que puedas Un saludo Y para que Tiene el chiquito Tiene el chiquito ¡Eso, chica! ¡Derrito vino, chica! ¡Defente! Me necesito Te voy a llorar Asmuchando a tu cura Sin fiel en la cura Esa vida para ti no hay nada Solo espero que vuelva a mi voz Sigue en la noche Así Para conmigo yo te voy a seguir El círculo de la cucha ¡Vamos amigos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos Pachuco! ¡Evixar y Guamani! ¡Gluchito! ¡Guamani y familia! La voz extraordinaria de Grair Uquinta Ramos ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita voz! Yo no sé por qué hay gente tan sorda Que no es porque sea mi esposa Sino que hasta Juan Canales Todo el mundo sabe que Grair canta muy bien Muy bien Tantas canciones que tenía Grair Pero vino Papi Cuda al grupo Y lo malvado ¡Gluchito! 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 ¡Gluchito!